Almería, 24 de abril de 2023. Un hombre se atrinchera en su casa y dispara al aire en roquetas de mar. La Guardia Civil ha desplegado un operativo en la urbanización Las Colinas de Agua Dulce, en Roquetas de Mar, Almería, para intentar que deponga su actitud un vecino que, a primera hora de este lunes, habría comenzado a pegar tiros al aire atrincherado desde la terraza de su domicilio. Fuentes de la investigación han confirmado que se está actuando ante un incidente con un posible arma de fuego y que se ha cortado por razones de seguridad el acceso rodado y a pie en las calles Movimiento Indaliano y Miguel Rueda. Las primeras detonaciones se han escuchado en la urbanización pasada las 10 y 45 hora local, desde un ático de una vivienda localizada según los primeros datos en la calle Miguel Martínez de este residencial. Los agentes desplegados en la zona están negociando desde la calle para que el hombre, cuyos datos no han transcedido, deponga su actitud, entregue el posible arma de fuego con la que está efectuando los disparos al aire y facilite el acceso hasta la casa. Según fuentes del caso, el mismo hombre protagonizó otro incidente este domingo, cuando comenzó a arrojar por la ventana varias botellas de vidrio de litro de cerveza vacías, lo que provocó que acudiesen la Guardia Civil y la Policía Local.